Después vi en entrevistas que le preguntaba y él siempre re buena onda, pero yo como que no he hablado con él, como que me da vergüenza. Tiene una sonrisa interesante, unos labios despampanantes y las palabras en su lugar. ¡Esta cabeza, cabeza, la mano! Tiene algo enorme que me atrae, no es un hijo, es un madre mía, es un nene. A nosotros nos gusta mucho cuando no nos conoce nadie. Por un lado disfrutamos mucho el show de reencontrarnos con los que nos vienen a ver siempre, como la cita rosa que hicimos y el que vamos a hacer ahora el martes, que es un show que ya la gente va a ver y sabe un poco, pero también disfrutamos mucho cuando no nos conoce. Cuando, por ejemplo, estábamos en un festival re grande o, por ejemplo, la otra vez que cantamos en las termas, ahí en el medio, como una especie de evento familiar. Y disfrutamos muchísimo eso, como de la sorpresa, de ver cómo reacciona la gente y eso te da otra adrenalina. También es lindo eso estar con la gente siempre que ya conoce tu código y también aporta al show, porque me gusta hacer el show con la gente que está mirando también. Pero esas situaciones son lindas. Yo tengo muy idealizada a la mujer mamá, a la, cómo explicarte, me gusta, cuando voy a ver a mis amigos siempre charlo más con las madres que con ellos. Porque no le doy ni vole, me cuelgo a hablar con ellas de las plantas, cualquier cosa. Entonces hay algo que a mí me... una sintonía. Por ejemplo, la mujer que se divorcia, es lo más, como muy interesante, tiene mucha energía, saliza, es como... Yo sintonizo mucho con ahí una edad así, y después con los más chicos, es raro. Como también a veces como que... con los de mi edad, como que me cuesta un montón. Pero con los más chicos y con las mamás, no. Y los señores, no sé, igual van mucho. Por ejemplo, ahora en la cita rosa, me sorprendió mucho eso del matrimonio. Onda, vamos a salir, a ver. Y me gustó eso. Era algo que yo no lo pensaba, pero como es una sala ideal, porque tiene butacas, y no es un boliche, que es como un bardo, viste, que nadie va a ir a las 3 de la mañana. Entonces como que se dio para que fuera otro público. En mi interior, una voz en off me dijo, el futuro ya llegó. No me quiero juntar con mis amigos, que tampoco quieren estar conmigo. Han germinado tantos frotes, cinco shows en flor. Ah, no es tu alrededor, que nada distrae mi atención. De esta primavera que estalló, me han vuelto a pedir mi teléfono. Hoy mi dirección, viva la noche. Igual ahora mezclo más, pero antes es como, hacía eso, más el show con Adrián, que es solo guitarra y voz, y el otro que es como una fiesta medio discotequera. Pero ahora estoy mezclando todo, ¿no? Porque me parece que hay momentos para todos, a veces está bueno que estén mezclados, ¿no? Es como que... Y ahora voy a hacer un disco con Adrián, con esas versiones, con guitarra. Que claro, no tiene nada que ver al disco que yo hice. Pero es algo que a mí me gusta hacer mucho, porque con Adrián nos llevamos muy bien en ese sentido. Y lo que hacemos a mí me encanta. A mí es como medio bueno, pero me gusta mucho. A mí es como medio bueno, pero me gusta mucho. Si hay gente más sepaña una jeringa con rastros de glifón en la casa de Lomas, entonces tendrán un caso sólido. Para esta mujer, el cuerpo humano es un mapa, una vasta fuente de información, capaz de conducirla hasta la verdad. No fue una muerte natural. Sam Ryan es la médica forense de Testigo Silencioso. Viernes y domingo a las 22 por tu canal, Televisión Nacional de Uruguay. Bueno, cuéntame qué es lo que se van a encontrar quienes vayan en el mar. Y es un show que se llama Daniel y sus amigas. Lo hicimos el, no me acuerdo ni qué día, el 29. Y se agotaron las entradas, entonces vamos a hacer otro. Pero claro, yo no puedo repetir el mismo show porque es imposible. Entonces vamos a hacer otro show que va a ser diferente, con el mismo nombre. Donde estoy con mis amigas, invito a gente a cantar, gente conocida, gente que no es conocida. Y es medio descontrolado. Ya los de la sala a veces como que quedan medios, porque le dejo mucha mugre. Y nada, tiene muchas cosas así como de un punto medio dadaísta también, como en el escenario, jugar mucho. Hay gente que en realidad no se sabe ni por qué está, pero está. Y es como una puesta en escena. Yo nunca digo de teatro porque no tengo formación teatral, pero tiene algo de ficción, como de fantasía. Porque hay músicos, pero hay otros que no son músicos, pero hacen que tocan, como unas señoras, ¿viste? Que son las Rosano, que ahora se hicieron más famosas que yo. Que están siempre, hacen que tocan los instrumentos, eso me gusta mucho. Como usar el escenario para otro tipo de puesta en escena. Y siempre va variando, es como único también. No es que repita el anterior, sino que va a ser uno nuevo, con las canciones del disco y otras nuevas. Yo le digo amigas, pero no es que sean mujeres. Y tampoco es una jerga gay, es como un concepto de amigas que a mí me gusta mucho porque veo la relación de amistad entre algunas mujeres que se da, que es eso de que somos amigas. Y yo lo traslado, por ejemplo, a dos hombres que son heterosexuales incluso, que no es como... Porque hay una cosa de afinidad en las amigas que a veces, no, cuando sí sos amigo, te quedas corto, ¿entendés? Entonces hay algunos amigos, hombres que son amigas porque son como chimentas y... Ahí es el chumerío, ese cheliquedo, digamos. Compartís otra cosa. Por ejemplo, yo cuando veo el Fútbol 5 es una salida re de amigas. Porque están ahí y es igual. Porque yo cuando veo a mis amigos que juegan Fútbol 5, están iguales que cuando mis amigas se juntan para salir a bailar, ¿viste? Empiezan a hablar y se hablan de su vida y en lugar de una cosa hablarán de auto, yo qué sé. Pero es como ese tipo de contacto que es como de amigas, que es como ese compartir así más íntimo. Me gusta mucho la estética como de fiesta, de fin de curso. Así como esa cosa medio barata, que es como de aprovechar los medios que vos tenés para hacer una gran fiesta. Entonces, claro, a veces como... A veces los escenarios son más grandes, pero el espíritu trata de que sea siempre el mismo. Y bueno, me gustaría como lo que hago, pero con más medios, yo qué sé, poder lograr incorporar cosas como de magia. Eso me gustaría mucho.